Música De nun, ni comentos, la centoia la memoria feston de la fontigio de A4R ただいまよりA4R創立100周年記念祭典を執行いたします En iro de celebrantoi, sign in new den Música プリーガーディセルボ,払い式行事 今日のエスペラント普及会創立100周年記念の御祭りに備え祭る 未決ものはさらなり お待ちしております お待ちしております ゼントヤラユビレイオでA4R 最終A4R創立100周年記念祭典の御祭りと草上 かけんまくんもあやにかしこき 大元すめ大神の御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの御祭りの Amén. 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 チェフテレブラント採取 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 de Nia Rando, Japónico. Ciudad era organizada en antiguo tempo, ni en el imperio extra palazzo, sino también en Ciudad Región de la Rando. De este evento sancionado por Jury al Dio, pero de tancao la realidad de Sia Plano, una hora en la llave, y cuando llegué a Jury en milenio y paz. En diversos lugares en el mundo todavía hubo conflitos entre Rando y Naciones. Pero en el evento de la Pazaringuvo Esperanto, me voy a dedicar sinceramente al Dio, que me convirtió, porque la vida fría al Vénu, la eterna paz al mundo. Pero en el momento de la Pazaringuvo Esperanto, de Nia Rando, 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 ¡Gracias! 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 Saluto de Uruvo Estro de Uruvo亀岡 桂川 高博 桂川 高博 亀岡市長 ご挨拶 どうぞよろしくお願い申し上げます Mi estas 高博 桂川 Bonbeino al Uruvo 亀岡 Mi el cole grandulas bin por un rato centoera jubileo egu dela hondecho de Epoa intervallie o diau pompe o casos diversai gravi eventoi di chie pele de esperanto la urbo cameuca pobis atingira cunjuron cun la austria urbo cuniterferto qui el gemela urbo en la yaro milu na cento ses de kubal la penontan yaro ni acceptos jian secdes yaran yubileo dim tia yaro y ni ni delegatis la visite gruupo in el lumbano y en lagadro de la intervallu en el lumbano y entrepareno por practicar el intercambio entreprano en la manera de ser activa y progresiva diversas agotas en cadena del intercambio entreprano en la área de humildadutec y instalamos el centro de diversas culturas convivadas por la ciudad de los Irlandanos y en el centro de la región de Tía Urbo en que el extranjero puede ser fácil y feliz a la franque en la diversas locos de la mundo en que el extranjero puede ser un intercambio entreprano y el extranjero puede ser un intercambio entreprano y el extranjero puede ser un intercambio entreprano por la manera que el intercambio entreprano y el extranjero puede ser un intercambio entreprano y el extranjero puede ser un intercambio entreprano y el progreso de la intercomprendimiento de los homos y el progreso de los eternos partidos del mundo para el pueblo de la memoria de los eventos. Gracias. Mico Le Dancas,ありがとうございました. セクバスサルートでプレジダントで YOAE、ヤパーナエスペラントインスティテュート 北川育子、日本エスペラント協会理事長 ご挨拶、よろしくお願い申し上げます。 カラーエスティマータイ エスペラントインスティテュート Mi respectas via persistent laboratum dum la pacientai centiaroi qiu arportis multain elstarain atingoin en la disbastigo de Esperanto cae dia ideo. Persone, antao cuvaldecuiaroi kia mi estis ancora comenzanto, mi parteprenis cum mia etzo la sep decan japanan esperanto congresso cittie en Kameoka. Dum la congresso, qiu cetele estis bonege arranjita, mi rendis que estas diversai talentai esperantistoi en Epo A. Interiri estis senyoro Kanae Kazumasa, la autoro del libro qiu acle criticis la fremdo lingua educadon en japanio, di argumentis enji che troda enfaso sulla angla lingua distordas la perceptivon della nernantoi al mondo. Si a tempe, la volante qiu supermesurnea angla di instruisto mi ne pobis ne consenti cun dia opinio. Mi giois che mi rincontis tian el staran esperantistom inter la membroi de Epo A. Posto tio, mi ec habis sianzuin con a tizi cun aliai bonai respectindai esperantistoi de Epo A, enlandai ca exterlandai aranjoi. Mi pensas che dancar la croupodo de Epo A, la japana esperantistaro havas largiam bazum. Nenur en japanio, set ancau en la exterlando, notindai ca distingizai agadoi di Epo A, charmas, esperantistoin, precipe en la campo di japani tradizzii e kulturoi. Anca pacienti japani congressoi memorindai cittie in Kameoka estas la ochdeca ca la naudeca congressoi, kiwi invitis eminentain gastuin, exemple, doktoron Zaleski Zamehoff kai doktoron Lengert Zeltem. Mi adonas la informon pri la centecca japana esperant congresso, ki ocasos en la 21. kai 22. de octobro en la urbo Kawasaki, subratemo, kiyon esperanto non rebas bon ramondo. Anca reta parto pleno es ebras. En la exterlando, la rijo esta sempaga. Do, bombola ariji, se vi ancora ne arijis. Concerne a la estimata fondinto de Epo A, Minepovis forguesi la premion de Guchi Unisaburo, administrata de Universal Esperanto Asocio UAEA. Krom senyor holi aso en 2011 kai senyori no osioka taeco en 2012 tiu premijom recebis en 2010 ok la orienta zia un rara comuna esperanto sem nario koso. kiu dauris prior kubatek jaroin multe contribuante a la esperanto movado en japanio, koreio, chinio, vietnamio, kai ariai aziai landui. La premijo estas foifoe nomata pats premijo en esperanto jio, kai ji kragigas activan esperantistoin en la mondo. la cero de epo a realigi pats a mondom chie etnoi kai religioi kune existus pats sen discriminatioi estas comuna kai forta desido de ciui esperantistoi. La estraero de japana esperanto instituto esperas ke ni kun laboros pri intime pola evoluigo de esperanto ke la lingvo pol pats kiu kundigas homo in tral mundo. Mi el kore desiras ke epo a kai dia movado prosperos ancau en la benontai cento jaroi. Kodan dankom probi atento. Mi sin tere dankos ありがとうございました Sekve salutos president de aso tío de mond federación ava kido hirot kido hirot kido hirot kido hirot よろしくお願い申し上げます Estimatae kakai lai ges ni mi sen tere gran turas bin pro tío ke tifo e esperant poplar liga aso tío atingis cian cento jaran jubileon kai concelne la agadon de niya bondo fela tía aso tío mi ciam cerribas la gran helpon de la estimatae membroi de universala hom ama aso tío mi do exprimas el kólan dankom porke la homaro cun con cio kompleksa kai varía lealiga eterna mondoparton ni debás construy en la kólo iyon kio farijas barzo anta oru oru estabri leijon aus sistemon ces tío estas mi povás diri ken hab comuna lingvon mi exprimas el kólan respecton albiti vi tía kumbe nantai pro la kropodo dum longa temp kai sam temp polni estas grand apres zuro se ni povás kune pas cere ala lealigo de la mondoparton muntan dancon aso cio de mondopartia mobart kido kiro 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 mil dancon kiro 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 seqvas saluto de general secretario de bahá esperant ligo belun haldo we star hof belun haldo w star hof bahá esperant 連盟 事務 局長 お do carai altestimatae cae samidiana e amicoe nome de bahá esperant ligo cae fact de la tut mondah bahá comunum tre gioie mi salutas vin o casa de ti o evento ki un in memorigas il fondigio de la esperanto populariga asocio de o moto anta un nem al pli ol cent jaro supuseble kekai vizcias kenimem en bahá esperanto ligo festas ci jare la quindec jarigion de nia ligo estes do despli granda gioio cae honoro etendi ple e corran gratulon al nia duable pli agia gefrato kekai kekai vieblan chiam en numero quartcent tridek de la revue o moto ene de studo pri la historio de o moto la la autoro scribis ca mi citas in aprilu milnaut cent dudect rii du sonai bahá ninoi señorino finch ca señorino rud visitis o moto centron in aiabe ca inter paroles con señor onis aburo illi tuta sympathies uno ala alia tiam o moto ancora onestis en conducinta esperanton compreneble la du bahá noi estis esperantistoi ca oni pova supposi che citiur en conticio faricis uno ele motivoi de en conduco de esperanto en omoton alia memorinda personetso este señorino agnes aleksander tiu tempa bahá pioniru in japanio qui es nomo certe yen ca yen aperas en via japana esperantai analoi ca kiu anca multe actives per de esperanto comuna al ni estis tamen molto pli ol la ideo de comuna dua lingvo por cioi ca niatiu relata favoro alla lingvo inventita dini akarmemora doktoro Zamenhof unu igas nin anca la convinko che la homaro estas unu che vencendas la multe ancorao existante anta uggioi che devas dissalti la muroi de miliaroi interla popoloi per la santa amo dispatite cioi tion tion trafe vortigis la autoro de esperanto cae che nur autenta religia credo havas la potenzon transformi la hom coro quidì la gento in cae popolo al vera daura pazzo cae conduci alla creado di justa tut monda su zio in cio cioi bon fartas cae liberas in uno etso in divers etso estu via nunna el stara jubileu signifa me lo stono sur tiu mia comuna voglio sur ciu amic cae constante con laboru ambao mia emu vado con la pleia e cora e buon desiro salutas mi vint cuore caessa mediane danko n no no me de ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Amén.